Fue de rapiña, esa guerra donde nuestras mujeres, las mujeres de los Andes, con un atado de arroz, con un hijo en la espalda, con un poco de coca y de arroz, acompañaron a sus maridos y a sus hijos a la guerra en la resistencia de la breña con Andrés Avelino Cáceres. Y esas mujeres, cuando sus maridos caían abatidos por el enemigo, esas mujeres les cerraban los ojos, los enterraban, y agarraban el fusil y seguían combatiendo por el Perú. Esas son las mujeres peruanas. Y esas mujeres, 300 o más de 300 mujeres, fueron prisioneras por Chile, se las llevaron, y después regresaron. La historia dice que regresaron con sus mismos harapos en un barco que las dejó en el Callao, y en forma silenciosa, bajaron del barco, tomaron rumbos desconocidos, y nadie sabe quiénes llegaron a su tierra, incluso descalzas. Esas mujeres del Perú son las que siempre han defendido al país. Son las que nos dan escuelas, nos dan historia. La lealtad, nos dan señalos, la dignidad, el heroísmo, todo lo que se tiene que hacer. Y yo justamente quería llegar a ese término, a aterrizar en ese término, porque acá sentimos que el problema de identidad que tenemos nosotros, el problema de confluencia de tantas razas, ha generado, como se puede decir, un ser humano, pero indolente. Yo el peruano, yo no sé si el peruano es descendiente japonés, mezcla de chivota, con serrano, la verdad no sé, pero yo no soporto cómo puede haber tanto peruano que le da igual todo, o sea, que lo está pisoteando y es indolente. Somos apáticos, por un lado. Somos apáticos, desinteresados. Ya no hay movimiento estudiantil universitario. Ya desaparecieron los movimientos. En la Pedro Ruiz, te disculpen, amigos universitarios de la Pedro Ruiz, pueden haber 10.000 universitarios, pero yo digo que 5.000 son universitados, y los otros 5.000 son universitarios, porque la mayoría de estudiantes se dedican al trago. Bravísimo, ¿no? Brava es la situación del peruano. Jorge, quiero agradecerte y comprometerte en otra oportunidad para hablar de muchos temas más, espero, si me puedes acompañar la otra semana, el día martes, para poder analizar la coyuntura, si va blanqueando este tema, ¿no? Lo conoces. Javier Pérez de Cuellar, el ex-suegro de Alfredo Berrán Echel. Lo señalan como traidor del Perú. Él fue el que firmó... Y dicen que es el peruano más ilustre. Es el peruano más ilustre. Acá tenemos... ¿Quién nos dice traidor del Perú? Lo más grave es lo que ocurrió en el 2001, cuando se da la ley de la demarcación del departamento de Estagna y se reconoce al hito número uno como hito fronterizo. ¿Y quiénes firman la ley? Paniagua. ¿Quiénes firman la ley? Pérez de Cuellar, como presidente del Congreso, la presidencia del Congreso. De las Naciones Unidas. De las Naciones, presidente, fue secretario general. Y además, también en las 200 millas, también don Pérez de Cuellar está en favor de la Convención del Mar. Claro, ¿no? Pero ese tema ya se va ganando, por lo pronto, ¿no? Sí, pero hay que ver que parece que hubo hasta una estampilla con Pérez de Cuellar. De Pérez de Cuellar. Y este ciudadano ilustre, don Javier Pérez de Cuellar, con el respeto que se merece. ¿Tú lo consideras un traidor del Perú? Yo lo considero traidor. No solamente yo. El ilustre, don Javier Pérez de Cuellar, don Javier Pérez de Cuellar, debe ser así. Yo quemo la foto de don Javier Pérez de Cuellar. ¡Qué bárbaro! Algo muy fuerte, la verdad, nunca me ha pasado en un programa. Pero es bastante fuerte lo que tú dices y los motivos saltan a la vista, ¿no? Que se temen, ¿no? Pareciera, ¿no? Acá no hay resentimientos personales, sino de hechos, ¿no? Hechos. O sea, tú no tienes ningún grado de animadversación. Primero es el Perú. Y don Javier Pérez de Cuellar, estoy de acuerdo, es un traidor del Perú. Si lo dice don Hugo Ramírez Canabal, vicealmirante de nuestra Armada Peruana, yo le creo. Gracias. Gracias, Jorge. La verdad... No, no, no. No, no. No, no, de tu posición, yo la respeto. Estamos en un programa totalmente libre, democrático, y sinceramente la posición de Jorge Fernández Sánchez es una posición fuerte y dura y tiene una tesis, porque bueno, si alguien quiere debatir o confrontacionarlo o dialogar de alguna manera, del punto de vista distinto al que él piensa, realmente tiene las puertas abiertas aquí en debate, en Destape TV. Y no soy anti-chileno. Y tampoco es anti-chileno. Pero, si algo también nos caracteriza a nosotros es que al ladrón, hay que decirle ladrón, al delincuente, delincuente, el traidor, traidor, y también, ¿no? Al hombre bueno hay que decirle un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre honesto. Para el señor Jorge Fernández Sánchez, el señor Javier Pérez de Cuellar, el peruano ilustre, ya han visto que ha quemado su imagen, es nada menos y nada más que un traidor a la patria. Señores, vamos a una pausa comercial. Y venimos con Juan Colchado, que nos está llamando, quiere hacer un análisis de las encuestas. Ojalá, pues, que no nos salga que Alan García está segundo en las encuestas. Vamos a una pausa y regresamos, señores. Este es Destape TV, una pausa y regresamos. Y sus propuestas ante la problemática de tu localidad.